3 3 2 1 ahora si ya voy a ver ya ahora ahora me doy busca la tapa otra vez ahora su madre yo aquí me lo piero en la cara si aquí viendo esta foto hay en la pantalla en la pantalla en la pantalla hay un stock en la pantalla se da el stock en la cámara vamos vamos 3 2 escucha el audio ya no 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 2 es 3 4 5 ah ah r ah